Miembros de diferentes consejos comunales y del Frente Francisco de Miranda en el estado Lara realizaron recorridos casa por casa para seguir recolectando firmas en rechazo al decreto de gerencista de Obama. Nosotros pues con el Partido Socialista Unido de Venezuela nos hemos organizado por sectores, en este caso nos tocó a nosotros el Frente Francisco de Miranda, el sector de San Francisco, la Alcaldera, igualmente hay otros puntos pues donde en estos momentos se está haciendo el casa a casa de la recolección de firmas para lo que es la derogación del decreto de Obama. Nosotros también tenemos pues el apoyo contundente, le damos el apoyo contundente a nuestro presidente Nicolás Maduro, hay todo el gobierno bolivariano, igual manera pues también agradecer a esos países y a todos los países de Latinoamérica que gracias a nuestro comandante Chávez, las políticas que se implementaron en el gobierno de nuestro presidente Chávez y esas alianzas también que tenemos con otros países, le damos pues la gracia por el apoyo, en este caso con las sanciones que se le da a nuestro presidente pues y a nuestro gobierno bolivariano. El Poder Popular hace un llamado a seguir recolectando firmas contra el decreto imperial. El hecho es que no es solo defender un partido político, sino que a todos aquellos vecinos, los que han venido de otros países que viven en Venezuela, van a ser afectados por esta decisión o está siendo afectado por la decisión de Obama. El hecho es que nosotros recogiendo esta firma vamos a no solamente a derogar, sino va a darle cumplimiento a la libertad que tenemos que hacer, mi comandante jefe, nos ha prestado y nos ha apoyado para seguir hacia adelante como un país libre, soberano y en el centro del patriotismo cada uno de nosotros. Estas jornadas se estarán realizando hasta el 9 de abril para así recabar 10 millones de firmas que serán entregadas al presidente Nicolás Maduro y éste las llevará a la séptima cumbre de las Américas, que se realizará los días 10 y 11 de abril en Panamá. David Álvarez, Informativo Popular.